La situación nuestra, nuestra empresa se dedica a fabricación de luminarias para alumbrado público y bueno, no solamente trabajamos en la provincia de San Luis, sino en todo el país. Nosotros tenemos la casa matriz acá en Merlo, en San Luis, y la planta de fabricación en Buenos Aires. Y bueno, la verdad que estamos tratando de, como sea, preservar los puestos de trabajo y esa hoy es la gran apuesta que hacemos con la empresa y creo que muchas pymes lo están haciendo porque el personal y el capital humano no se reemplazan de un día para otro. Es muy difícil volverlos a capacitar, lleva tiempo y además, bueno, hay que preservar los sectores más vulnerables de la economía y creo que tenemos que hacer el esfuerzo para tomar este compromiso. Solamente podemos pensar en lo que va a pasar mañana, es el día a día. Es muy difícil hacer un análisis a largo plazo. Hay distintas situaciones, distintas empresas donde trabajan con distintas modalidades, esas empresas que tienen una cúpula básica muy importante y un costo operativo muy grande, que es la que van a estar más complicados. Hay empresas que tienen más flexibilidad. Y bueno, hay que ver el día a día de cómo se va a ir desarrollando la actividad. No va a ser fácil y vamos a tener que, tantos empresarios como empleados, codo a codo, tratar de tener mucha comunicación y tratar de salvar esta situación. Hoy nosotros asumimos el compromiso de mantener la planta laboral, de seguir manteniendo los sueldos. Esperamos que el día de mañana esto sea reconocido por la sociedad y por los gobiernos de elegir el producto nacional que lo vamos a necesitar, porque eso va a ser fundamental para la reactivación. Yo creo que la reactivación va a venir de ahí, de un cambio de conciencia, de un cambio de conciencia de compra del consumidor. Y aunque a veces es imposible llegar a los costos que China hoy nos va a plantear, el gobierno va a tener que ponerse muy fuerte en las restricciones de importación. Entonces creo que ahí está el eje de cómo después las pymes vamos a poder superar este mal paso.